Buen día a todos queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a presentar el reto número 4 al cual fui invitado por el jardín de Lili y el reto fue creado por mi jardín hermoso el reto consiste en presentar 13 plantas con hojas de colores realmente no lo voy a poder cumplir porque no tengo todas esas plantas la cantidad pero voy a presentar lo que tengo entonces antes de iniciar antes de iniciar voy a les recomiendo los exhorto para que visiten estos dos canales porque contienen mucha información donde vamos a aprender y donde nos vamos a entretener mucho entonces voy a iniciar con la primera planta mi primera planta es esta, es mi escudo persa esta planta es originaria de Birmania miren, es increíble fíjense que esta planta necesita buen drenaje por lo que el sustrato debe de ser poroso pero lo interesante con ella es que no tolera sol directo de hecho si se dan cuenta aquí hay unas hojitas que ya están quemadas tiene que estar en semisombra sin embargo estos colores no los hubiese logrado si no estuviese a una exposición bastante de luz solar entonces aquí recibe más o menos la luz directa de podríamos decir siete o ocho de la mañana para las dos de la tarde más o menos una y media a dos de la tarde lo único es que si están dañando ciertas hojas pero como les repito tengo que por lo pronto estoy monitoreando su estado porque si no, como les repito miren, estos tonos no los tendría bueno, voy con la número dos la siguiente es esta Aptenia cordifolia cordifolia creo que es variedad fíjense que esta tiene una característica que cuando está expuesta al sol las hojas brían parece que fueran de fantasía esta también necesita buen drenaje porque si no tendríamos problemas de pudrición esta es la versión variedad estas son sus estas son sus flores el centro es de color amarillo esta está empezando a abrirse aquí viene otra aquí hay otra entonces esta planta realmente es muy bonita es tipo rastrera entonces aquí la tengo desde un punto de vista aquí de modo colgante esta está de exposición al sol pero no mucho entonces, miren aquí es que los tonos entonces igual siempre estoy monitoreando para que no haya problemas de quemadura de hojas vamos con la siguiente la número 3 es esta fitonia miren que colores es que es una maravilla miren esta también necesitaba un drenaje esta me está dando florecitas a ver aquí estas están en exposición de sol también pero de menor cantidad creo que esta le llega de 8 de la mañana al mediodía más o menos esta sí se le queman las hojas muy rápido aquí ya hay unas quemaduras entonces tengo que estar en supervisión ahorita tengo estos dos colores y esta que está aquí miren que maravilla entonces estos son los tres colores con esta planta tenemos un problema porque esta le ataca la cochinilla algodonosa si se dan cuenta si se encuentra en las condiciones óptimas y empieza a crecer así como esta de aquí miren esta de aquí a unos meses pues va a terminar cubriendo la maceta realmente es una planta muy bonita de tener entonces vamos con la con la siguiente la número 4 es esta su nombre común es ahorita no tengo presente el nombre científico pero su nombre común es tiempo de fiesta esta maneja dos tonos ahorita está así pequeña porque tuvo un brote de me la atacó la cochinilla algodonosa entonces tuve que podarla casi al ras y aquí se va recuperando a ella si le afecta el sol directo aquí la tengo en semisombra pero hay como hasta las 10 de la mañana recibe sol y aún así le afecta si se dan cuenta aquí tiene más manchas el clásico encogimiento de las hojas pero esto es por el sol entonces con ella pues igual buen trenaje y vamos a regar con los sustantos estésico es que es una belleza entonces vamos con la siguiente la número 5 sería esta Diffenbachia camila esta es una planta de interior aquí la tengo exposición de sol tipo hasta el mediodía de 8 8 de la mañana a las 12 medio día pero si estoy teniendo ciertas quemadoras porque está haciendo mucho sol pero el problema es que si la tengo en interior la luz que da está en la que estoy recibiendo en mi sala no es la suficiente entonces este color de medio pues no se da tan intenso como aquí entonces esta planta pues la riego cuando el sustrato está completamente seco pero es de interior entonces es que es una maravilla entonces si la tengo en interior pues el tono del centro empezaría a disminuir algo así como este entonces ahorita vamos con la siguiente en sexto lugar tengo esta que es una hipoestes filostachia u hoja de sangre de esta tengo tres tres colores con esta planta fíjense que esta planta es un poco delicada porque realmente si no recibe los cuidados que ella requiere pues empieza a marchitarse entonces lo clásico es que las hojas que trae empiezan a caerse y ya no empieza a crecer así como aquí porque cuando yo las traje pues estaban al ras de esta maceta entonces lo que sucede es que empieza a botar las hojas ya no crece ya no genera nuevas y entonces de ahí ya tenemos problemas estas estas las tengo a a exposición solar y siempre supervisando porque aquí ya tengo las clásicas quemaduras pero es que estos tonos no los tendría si no está una exposición más o menos directa al sol entonces aquí recibe una cierta cantidad pero de no ser así estos cololes no esta tonalidad no la tendría a esta la ataca la cochinilla algodonosa entonces hay que tener cuidado con ella pero es que miren es una maravilla miren aquí aquí pero si logramos encontrar lo que necesita darle lo que necesita pues va a ser una planta muy hermosa vamos con la siguiente aquí tengo la primera hipoestes que tuve miren está inmensamente grande aquí estaríamos hablando de unos unos 50 centímetros tal vez esta está bajo iluminación filtrada miren es que está hermosa esta realmente creo que puede llegar al metro pero vamos a ver que sucede estoy por gustivo ahora vamos con la siguiente esta es la número siete siete creo que es esta es una preciosa boina de vasco y se llama así porque las hojas tienen forma de boina la boina es esta como sombrero que se coloca en la cabeza esta esta planta necesita semisombra porque no tolera no tolera sol directo ahora el problema esta es una versión variagada pero el problema es de que la versión normal es de este color verde pero si se dan cuenta esta hoja de aquí a diferencia de esta es porque está a exposición mejor dicho está bajo luz filtrada de no ser así no tendría todas estas manchas miren como aquí esta que no recibe mucho si solo tiene un poco si se dan cuenta la parte donde tienen las manchas amarillas es donde recibe más sol que esta parte de aquí y estas son las que reciben más luz el único problema es de que como está haciendo mucho 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 calor todas las orillas empiezan a doblarse pero ya cuando llega en la tarde ya en la noche pues ya se recupera ahorita está así porque el cielo está nublado donde lo contrario creo que ya empezaría a doblarse las los bordes de las hojas aquí todo un problema esta es una quemadura pero ahí está entonces como les dije al inicio no tengo tengo estas siete plantas en el caso de la fitonia pues añadí dos colores y de la hoja de sangre entonces ahí sería más o menos diez once pero son los colores realmente no lo cumplí pero quería participar entonces espero les haya agradado esta es esta es mi colección de plantas con hojas de colores entonces miren aquí esta cosa es una maravilla entonces y fíjense que cuando ustedes agarran la hoja parece que fuera como de cartulina es que es una textura bastante extraña entonces gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si él lo permite les traeré nuevo contenido más adelante amigos hasta luego